Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a ti pues soy el canal Master of the Minion desde Grounded Un jueguecito que bueno pues a mi particularmente me trae bastante recuerdo vale Porque esta basado en una pelicula que era la de cariño encogido a los niños Y particularmente esa pelicula a mi me gusto mucho Sobre todo por el rollo que llevaba que era basicamente pues que bueno pues se hacían pequeñitos a los hijos Y los hijos tenian que recorrer todo el jardin por el que tenian que bueno pues basicamente Ir atravesando pues zonas con hormigas, arañas tal vale Todo ese rollete y bueno pues en mi imaginario infantil a mi particularmente me gusto mucho la pelicula vale Si que es cierto que a lo mejor la veo a dia de hoy y es un puto bodrio vale Pero bueno en su dia me gusto Asi que vamos a darle a lo que seria el juego Un juego que ha hecho Obsidian Studios Que son basicamente bueno pues la gente que hizo el de Pillars of Eternity Si no lo conocéis pues es un RPG muy bueno tambien Y bueno pues vamos a verlo un poquito vale Tambien lo hicieron en Fallout 76 New Vegas si mas no recuerdo Pero bueno el caso es que nos traen en este juego Bueno pues nos traen un survival vale Vamos a tener que efectivamente recorrer ese jardin vale Ese si basicamente es el patio de una casa vale Y vamos a tener que estar bueno pues haciendo toda una serie de cosas de un survival Tenemos que construir nuestro asentamiento Tenemos que conseguir herramientas Tenemos que ir consiguiendo elementos Tendremos que domar a monturas vale Hormigas etc etc Y sobre todo tener mucho cuidado con los bichos que hay sueltos por el jardin Que de normal a lo mejor los pisamos Y aquí nos pueden hacer un destrozo He probado un poquito del juego vale A nivel de lo que es el gameplay como tal Voy a intentar a partir de ahora los juegos de los que haga una prueba Bueno pues si resulta que por lo que sea En un solo capitulo no me da tiempo a ver todo lo que me interesaría Pues hago varios capitulos y así bueno pues también vemos en mayor profundidad digamos lo que es el juego Lo voy a hacer un poco de esta manera porque hay muchas veces que cuando hago un gameplay suelto Pues luego después digo Tampoco he terminado de ver las mecánicas o no he llegado hasta determinado punto Y en estos juegos es bastante fácil entre comillas que se te queden cosas por ver vale Sobre todo en este juego de tipo survival que va a haber muchas recetas y va a haber muchas cosas Así que bueno haré un par de capitulos para que nos llevemos una buena idea de básicamente de que va esto Así que nada vamos a darle por aquí vamos a iniciar una partida Si que es cierto que he estado teniendo problemas cuando estaba grabando Porque al darle a nueva partida no me salía el menú de selección de personaje Sino que directamente se me cerraba no se por qué Indicaros que Grounded trae un sistema también Además que te preguntan al principio cuando inicias el juego si te dan miedo las arañas vale Para quitarlas básicamente lo ponen a un objeto más amigable digamos Yo particularmente no me gustan las arañas lo sabéis pero no me importa vale O sea que las voy a dejar si a alguien le da miedo las arañas bueno pues ya sabéis Simplemente cerrar los ojos apretar fuerte los dientes y ya los apretará la araña por vosotros En cuanto a las opciones trae todas las opciones normales de cualquier juego Pero lo que si que me ha gustado ha sido que trae muchas más opciones para el audio Vale que lo vais a poder ver por aquí Que trae como muchas diferencias de que si de la interfaz que si del chat de voz que si tal Ya muchas cositas y luego después en cuanto a la accesibilidad igual vale Que bueno pues trae ya el tema este de Daltónico Y esto es lo del modo seguro este de Aranofobia Básicamente creo que lo podemos dar aquí en la vista previa a la araña vale Y si vamos cambiando pues básicamente nos va quitando elementos Hasta que deja de ser una araña y se convierte básicamente en una pelota inanimada Así que bueno pues un poco para que lo sepáis Que existe todas esas opciones Vamos a meternos en modo un jugador El modo multi Entiendo que es hasta 4 jugadores vale Porque son 4 personajes los estáis viendo aquí arriba los que vamos a poder llevar vale Vamos no continuar no quiero iniciar vale Porque tengo por aquí de lo que he estado consiguiendo hacer antes Escape nueva partida vale Porque he estado probando un poquito el juego Básicamente tenemos en el selector de modo Como un buen survival tenemos nuestros 3 niveles El leve medio y el wow Y luego después ya tenemos el creativo y creativo con los bichos Lo poquito que he probado a nivel medio me he encontrado con una araña Y me ha devorado en 3 bocados vale Entonces creo que a nivel medio ya está bien No hace falta tampoco apretar mucho Así que bueno tenemos a Max que es básicamente pues el típico personaje que tiene pinta de matoncete Quillow que es un personaje desbloqueable Porque joder le podrían haber puesto un poquito más de contraste con el fondo Pete que es el que más gracia me hace Porque lleva los cancetines largos y arriba del todo casi a nivel de rodilla Que es como se llevan ahora o sea es el modernito Y luego después tenemos a Hoops que me da también un poco de asco Porque me parece que es la típica que saca dieces vale Entonces yo que se como que no me cae bien Vamos a llevar a Pete que también sacará dieces Pero bueno por lo menos tiene pinta de modernito Hay una intro Dios que parece una gótica eh la colega esta Bueno vamos a llevar a Pete que es el que yo que se Tiene pinta de estar más asustado como yo cada vez que veo una araña vale Como os digo es un survival O sea que vamos a ir con calma Vamos a intentar recoger elementos etc Hay una primera parte de tutorial Pero el tutorial como que se difumina muy rápido No se si es porque es un early access o que Pero que básicamente a los dos segundos ya Como que esto empieza a volar libre Así que vamos a tener un poquito de cuidado Y ya está Hay muchas cositas No solamente a nivel de crafteo Sino a nivel de más cosas Y Ya estamos aquí Bueno esto de aquí Si os fijáis Son como el espacio para Para los distintos personajes vale Pero se ven cinco Vale No se muy bien porque se ven cinco Y realmente hay cuatro personajes vale Pero bueno Que es una cosita ahí que me llamó un poco la atención Tiene un poco de delay el salto A la hora de caída Es como que flota un poco No cae No cae directo Lo cual tiene sentido Porque ahora mismo debemos de pesar Pues como un microgramo Como mucho Vale Ya estamos viendo Ay 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 Que hay muchas cositas por aquí Esto lo podemos matar a golpes ¿Verdad? Un gorgojo Vale Perfecto Te has muerto bicho Vale Carne cruda de gorgojo Me imagino que luego después nos lo podremos comer Vale Como veis Dentro de lo que nos está presentando la interfaz Interfaz súper súper sencillita Arriba Estáis viendo las cosas que voy recogiendo Y en mi lado izquierdo Podéis ver que hay una pequeña interfaz Que básicamente nos marca la energía Cuando aprieto el shift corro Y luego después nos está marcando también La sed El hambre Y la vida Vale Aquí hay agua Sorbo de agua desagradable Va a ser que no No me apetece lo primero de todo morirme Y como veis Elementos que podemos ir recogiendo Uy podemos subir Si podemos subir Claro que si Vale Bastante bien No puedo subir más arriba Porque creo que escalar no puedo ¿Verdad? Ah si, si He subido pero porque he pegado un saltaco Vale Allí está mi objetivo Vale De hecho Hay como una especie de pitidito Que me está marcando Que esa es la localización A la que tengo que ir A ver que no me mate yo ahora Vale Bastante bien Vale Vamos a ir recogiendo Como siempre Todas las cosas que podamos Ah Esto tiene pinta de ser para comer ¿Verdad? Recolectaste un hongo Puedes comer objetos consumibles A través del menú inventario Vale Perfecto Y esto ya aparece marcado Con Con Una herramienta Que básicamente es un hacha Así que Con calma Y vamos haciendo cosas Vale Los objetos recolectados Completan De forma automática Los espacios de la mochila rápida Puedes tomarlos con las teclas De acceso rápido De esa mochila Básicamente Es lo de abajo ¿Vale? Lo que estáis viendo ahí Que bueno Pues se me han puesto ahí Los honguitos Así que sin problema ninguno Vamos a recoger por aquí Más cosas Ese es el objetivo O sea que Está claro donde tenemos que ir Pero es que Está impresionante Esto es cepet Normal y corriente Pero ya de entrada Ya mola Porque tiene ese rollete Lo que os digo La película a mi Sobre todo lo que me gustó Era el rollo ese Que bueno Pues básicamente Estás en un mundo Que conoces Pero desde una perspectiva Completamente nueva Como es el tema De verlo desde ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Joder Es un trozo de cepet Que se me ha puesto en medio Aquí ¿No? ¿Dónde está? Ahí, ahí, ahí Lo he visto Lo he visto Ven aquí Un pulgón ¿Vale? Perfecto Carne cruda de pulgón Vale Esto seguro Se puede utilizar para algo Tengo un poco de miedo Porque me estoy viendo Que en alguna de estas Le voy a pegar a algo Que no deba Y va a venir quien no deba Así que con cuidado Vale Estación de campo Vamos a ver que nos presentan Por aquí Vale Es curioso Porque es como Está hecho A tamaño ¿Vale? Pero Está como Como si lo hubieran Encogido Previamente Vale Analizador de recursos Me pica la anólica Vale Perfecto Vale Eh Tenemos Como tres cargas Del analizador ¿Vale? Según aparecen Porque aparecen tres de tres Entonces me imagino Que solamente puedo Analizar tres elementos Y luego después Tendré que buscar Otros sitios más O bien encontrar cargas Para el analizador Entonces Vamos a analizar Los elementos básicos Porque será a partir de donde Yo creo que voy a Poder sacar las herramientas Necesarias Vamos a empezar Por la piedrita Analizando Efectivamente Esto ha bajado Dos de tres Y tenemos H de piedrita Vale Y me han dado Science Pure Science Vale Eh Tenemos por aquí esto Fibra vegetal Lo analizamos Y Cuerda natural Vale Tenía todo el sentido Y vamos a analizar La ramita Vale Ramita puntiaguda Y marcador de rastro Vale Perfecto Vamos entonces Con estos tres Esto no sé cómo se Se carga con Con carga solar O sea que Tiempo para la próxima carga 9.37 Vale Entonces cada X tiempo Puedo venir aquí Y seguir investigando De hecho Aquí te lo ponen así Como un poquito básico Que cojas elementos Que los traigas a la máquina Y te va a dar ideas ¿No? Que básicamente son cosas Tutorial Analizar una piedrita Y analizar una ramita Ya lo hemos hecho Y ahora tenemos que encontrar Más evidencias Antes de eso Le vamos a dar al tabulador Y vamos a ver Que más cosas tenemos por aquí Porque hemos visto Que tenemos elementos Eh Aparecen marcados Los elementos que tengo Todavía sin analizar Lo cual está guay Vale Y esto de comestible Y enfermo Esto creo que es un poco Esto es comestible a secas Esto si me lo como Me va a dar enfermo Y esto también Comestible y enfermo O sea que puedo comérmelo En un momento dado Entiendo Y lo único pues Que me va Que me va a enfermar ¿Vale? O sea que tengo que andarme Un poquito con ojo con eso Vale Por estado Vemos que tenemos Mutuaciones ¿No? Mutuaciones activas Efectos duraderos Y efectos temporales O sea que Va a tener como una especie De árbol de habilidades Entiendo Y tenemos Lo que sería El crafteo ¿Vale? Con la cuerda natural Podemos hacer antorcha Algo que no sé que es Hacha de piedrita Valle de ramitas Algo que no sé que es Y ramita puntiaguda Vale Como el hacha Es una de las cosas Que voy pendiente De hacerme ¿Vale? Vamos a Vamos a hacer una cuerda ¿Vale? Y han salido por aquí Cosas nuevas Cantimplora También Vale Ok Perfecto Venga pues entonces Seguimos mirando por aquí Tenemos la lanza Que también va a ser interesante Poder hacer una lanza Para protegerme La ramita puntiaguda Que me hacen falta Agujas de cardo Que no tengo Martillo de piedra Que también me interesa Y el hacha de piedrita Vale Vamos a hacer entonces Esto Lo primero de todo ¿Vale? Y vamos a ver ahora Lo del martillo de piedrita Vamos a hacer la cuerda natural Eh Ah vale Perfecto Puedo pinchar sobre ello Y elaborarlo desde aquí En el caso de que tenga la receta Sin problema ninguno Y ahora ya esto No lo equipamos también Vale Ya tenemos hacha Y tenemos martillo De nivel 1 ¿Vale? Por lo que estoy viendo aquí O sea que habrá Habrá distintos niveles Y me hace falta fibra vegetal Para poder hacer esto Por aquí tenemos vendas Que también va a ser Bastante interesante Tenemos el asador Con varilla Esto va a haber que hacerlo también Para hacernos comida Casi seguro Y Eh Tenemos marcador con rastro Que dice Transmite una señal visual Rastreable O sea esto es una baliza En el asador Eh Vale Aparece como iconos faltantes Todos estos ¿Vale? Y luego después dice Una varilla para asar e iluminar La oscuridad Se puede decir que la comida Está lista cuando se ve rica O sea que va a ser un poco Como en el de forest ¿No? Que voy a tener que estar Un poco pendiente De lo que estoy cocinando La valla de ramitas Esto es una putísima mierda Pulgón disecado Un amiguito lindo y tierno ¿Por qué querría tener esto? Y gorgojo disecado Un bichito de aparador ¿Por qué querría tener esto? Vale Esto entiendo que son Son cositas simplemente Para poner por ahí Y recoger Vale Y por aquí ya me van apareciendo Pues elementos que Que he recogido O que conozco Directamente Ok Vale Tenemos hacha O sea que nosotros ya Con el hacha esta Ya podemos empezar a hacer cosas Vamos a ver Tenemos césped Vale Y esto aquí que es Césped seco Me imagino que dará Algo diferente ¿No? Vale Tenemos por aquí Pedazo de césped seco Y tenemos por aquí De este que está Como si fueran troncos ¿No? Básicamente es un poco Un poco la comparativa ¿Y qué puedo hacer con esto? Entonces Porque A ver Puedo soltarlos aquí A ver si tengo las planchas Esas de césped Pero Plancha de césped Puedo hacer pared de césped Y puerta de césped Uh Uh Interesante Vale Y aquí ya hace Tallo de hierba mala Me hace falta Planchas tengo Y cuerda puedo hacer Vale O sea que me puedo Me puedo empezar a construir Algo ¿Vale? Cosa de Cosa de construir Vale Vamos a recoger por aquí Un poquito de todo esto Quiero mirar Madre mía Que pedazo de bicharraco ¿Eh? Ese abejarruco Como me pille Me revienta en 8 cachos Vale Y por ahí acaba de bajar algo también Ay que mal rollo Vale Estoy viendo Que hay agua Aquí arriba ¿Veis ahí la gota de agua esa? Hay agua de hecho En las dos Así que vamos a probar A hacer una cosita mágica Que va a ser golpearla Para ver si así cae Ah Pues si funciona Vale Por ahí va el agua Perfecto Un sorbito Ya hemos sacado Una de las De las cositas Y la otra La voy a guardar de momento Porque como hemos subido bastante No me hace falta Lo que sí que me haría falta Sería comer A ver cuánto me genera esto Me ha regenerado bastante Peor que las colas de Bruselas Las colas de Bruselas A mí tampoco me gustan En cambio Luego después Pues el brócoli Y eso sí Que hay mucha gente Que no le gusta el brócoli Yo que sé Dejadmelo ahí en los comentarios A ver si os gusta a vosotros el brócoli Vale Deberíamos de continuar Buscando más evidencias Hemos venido Por ese camino Vale O sea que entiendo Que tenemos que seguir Por aquí de frente Y allí estoy viendo cosa Así que vamos a acercarnos A ver qué es Esto Me parece que son Como caminos seguros De hecho Hay cosas en los dos sitios Hay allí Y aquí Vale Vamos a mirar esto Máquina misteriosa Tiene Qué bien ¿Será alguna máquina Para hacer crafteo Luego después O algo así? No lo sé Vale Vamos a ver si puedo Subirme allá arriba Que puedo Vale Perfecto Y Hay aquí en el centro ¿Será esta la máquina Final? En la que Tendremos que Crecer O algo así Vale Esto evidentemente Se puede pulsar El resto no Y aparece Emergencia Activar Objetivo Vale Vale Este de aquí Está apuntando Esa Está tapándolo Esa rama Y esta está Intermitente Vale Y aquí se nos está marcando Esta es la que está Intermitente Ok Vale Vamos a ver Si puedo cortar Entonces esto Que si que debo de poder Porque si he podido Cortar lo otro Pues esto me imagino Que también ¿Cuál es? Es este ¿No? A ver Ok Y esto Antes de mirar Me voy a llevar Todo esto ¿Vale? A ver A ver ¿Dónde estaba ¿Era por ahí? Si no Era por aquí Creo Vamos a dejar Todo esto aquí ¿Era por aquí? No padre ¿No? A ver Espérate un segundo Porque creo que me he despistado Para no perder la costumbre Uf Hormigas No sé si son amigas o no O sea que No me apetece comprobarlo Es por aquí Es por este lado A ver Un segundito Que no sé si hay daño por caída No me apetece comprobarlo de golpe Vamos por aquí Es este camino Sí Está allí la base Vale Voy a soltar esto allí Vamos a mirar Si puedo ya Investigar alguna cosita más Vamos a soltar por aquí esto Y Vale Ya tengo las tres cargas Pues venga Vamos a analizarlo todo Y a ver Que cosas nuevas sacamos Escudo de gorgojo Science Vale Lo del escudo va a estar bien No va a hacer falta Lámpara planta Mesa de trabajo Candelero de sabia Mesa de trabajo Ojo Ojo Y Vamos a analizar El césped seco Quizá Antes que lo del gorgojo Porque lo del gorgojo No sé Me da un poco sensación De que no Plataforma para tallos Plataforma para césped Esto hay que hacerlo eh Por si acaso Desaparecen Elementos Vale Entonces Vamos a ir por partes Vale Tenemos por aquí La mesa de trabajo Que me hacen falta Tres planchas de césped Que tengo Y la plataforma para césped Que me hacen Falta Cuatro Cuerdas naturales Le podemos dar entonces A producción rápida Dos Tres Y cuatro Vale Perfecto Entonces ahora ya podemos Hacer lo que sería La plataforma Construir Nos la vamos a poner Realmente no sé dónde construir eh No sé si Lo suyo sería quizá ahora al principio Construir aquí cerca de esto Más que nada porque así tengo Acceso rápido A la investigación de nuevos elementos Así que Vamos a plantarlo aquí Ubicación construida Ah no Vale Es que ahora hay que darle A construcción Vale Construcción acelerada Ya está Y ahora ya Me imagino que podemos Ponerlo aquí ¿No? Ahí Perfecto Vale De esta forma Todo lo que vayamos construyendo Se va quedando ahí Ahora la pregunta es Como lo tengo en una plataforma Me cuenta como que tengo Planchas de esas No me las cuenta Las tengo que coger ¿No? O sea Tengo que cogerme de aquí Tres Dos Y tres Vale Exacto Y ahora ya Le podemos dar a construir Vamos a hacernos por ejemplo Aquí Esto se puede rotar Vale Perfecto Vamos a hacernos aquí La mesa de trabajo Vale Perfecto Vale Mesa de trabajo Usar mesa de trabajo Tenemos la lanza de piedrita O sea Tengo los mismos elementos Que tengo desde el tabulador En serio Ayuki Ah no Mira Aquí aparece El escudo de gorgojo Por ejemplo Es con la mesa Vale Entonces Necesitaría Carne cruda de gorgojo Que no tengo suficiente Y necesito membranas de larva Ojo cuidado Vale Ok 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 Vale Ya vamos viendo cosas Pardacantimplora Que también me interesaría Necesito membranas de larva Que puto asco Tiene que darme verdad Pero bueno No vamos a pensar en esas cosas Y esto son las vendas Paredes de césped Y cosas raras Vale Ok Pues Casi que vamos a continuar entonces Con la investigación Debería hacerme una antorcha By the way Porque no sé cuándo Se va a hacer de noche aquí Me hace falta Cuerda natural Y pedazo de césped seco Vale Uh Me han ignorado Así que Entiendo que si me están ignorando No hay que molestarlas ¿Vale? No sé No me dan mucha fiabilidad A mí las Las hormigas En líneas generales ¿Eh? Porque hay hormigas Que Dices Que viene una hormiguita Y hay otras que Hablo de la vida real ¿Eh? No hablo de Vale No puedo hacer más de estos Eso es que me hace falta Fibra ¿No? Me imagino Ahora hemos gastado mucha fibra Al hacer los otros elementos No obstante Creo que se regeneran ¿No? Por lo que estoy viendo O me da un poco la sensación Como que se han regenerado elementos Por aquí Estos no evidentemente Pues estos no los había recogido Pero el otro sí Ah Y debería de ir a ver si puedo Es que son muchas cosas ¿Vale? Vamos a hacernos esto lo primero Y ahora Ahora vamos viendo Hágase la luz Vale Perfecto No la voy a llevar Eh Quítala Vale Ahí Para que no se gaste Porque aparece como una barra Si os fijáis Aparece una barra morada Y eso implicará la durabilidad Vale Herramienta de grado superior Esto no lo puedo hacer de momento Ok Vale Pues entonces Vamos a ir a ver si podemos Solucionar El problemilla que tenemos Con el láser Que me faltaría el tercer láser Ahí va uno Por allí va dos Y el tercero estará Como por ahí detrás ¿Vale? Así que vamos a Vamos a mirar Y a ver que ocurre Me gustaría ir por los caminos La verdad Más que por aquí en medio Lo que pasa que es que Siempre parece como que Mira ahí hay un pulgón sete Un pulgón sete Pulgón ven aquí Que te voy a enseñar Lo que es el poder de la masa A ver ¿Dónde está? Bueno aquí sabía Sabía me tengo que llevar También ¿Puedo subirme? ¿Puedo subirme? Perfecto Como vamos de set Vamos bien ¿no? De momento no Vale Ahí está el láser O sea que Entiendo que por aquí Tenemos que llegar hasta el sitio Donde Donde hay que ponerlo en funcionamiento Vamos a ver Hay que subirse o algo Ah Vale Aquí Vale Ya estoy viendo Hay bichos Hay varios bichos Además ¿Lo veis por ahí? ¿Qué coño es eso? Hay muchos bichos además Vale Vamos a entrar entonces Por el camino Y vamos a ir Con calma Mientras tanto Vamos recogiendo cosas Vale 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 Uf Que susto matar Uy Esto hay que matarlo Esto no puede huir No, 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 no No, no, no Que si no va a llamar a alguien No, no, no Ven aquí Ven aquí Está huyendo Pero como llame Como llame a alguien Estoy muerto Vale, ya está Uf Uf Vale Brazales de hormiga Rodillera de hormiga Y casco de hormiga Me han dado un montón Hace recetas Pero es que me ha dado mucho miedo Porque ha venido y me ha oligeado Y es que El comportamiento normal De las hormigas obreras Es luego después llamar a papá ¿Vale? Y papá No A ver si me entendéis ¿Vale? No me apetece Encontrarme con él ¿Qué es eso, tío? ¿Están por ahí pegando brincos? Están atacando A un pulgón Vale, genial Bueno, vamos a ver Si podemos matar esto Garrapata de césped Genial Ah, bello de garrapata Estupendo Y me da flecha Y sombrero de garrapata Vale, entiendo que tengo que pasar por aquí Vamos a coger la antorcha Vale, y me están diciendo Que me haga un refugio ¿Os parece un buen sitio este Para hacernos un refugio? Vale Me han golpeado un poco Creo que aguanto Joder Tío, pero ¿Desde cuándo esto es? ¡Halo! Vale Puedo bloquear Puedo bloquear Por cierto O sea que Sería conveniente Que empiece a acostumbrarme A esa mecánica Bajarrapatas Vale Estas en principio Están entretenidas Vale O sea que simplemente Tengo que venir Y azotarles Y ya está Y esto se puede recoger Tallo de mod deslizante Antorcha de mod deslizante Ah Una nueva receta Vale Y por aquí ¿Qué tenemos? Cosa de poder romper ¿No? Se oyen como bichitos Por todas partes Tío Está guay Vale Puedo romper esto Con una herramienta trituradora Como sería La maza Y lo único Que me baja la resistencia Es lo que no está escrito ¿Verdad? Vale Y esto es Cuarcita Vale Ok Más elementos Para investigar luego Debería intentar siempre Gastar Yo creo Todo lo que Creo que puedo pasar Para arriba Pero lo voy a romper todo Por llevarme materiales Creo que debería Gastar siempre Las tres cargas De la investigación Vale ¿Qué tenemos por aquí? Cosas Vale Ahí hay algo No me apetece Abrir ¿Qué es? Ay 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 Bueno ¿Qué es esto? Jinete de garrapatas Es un esquema Vale O sea Como una recipe ¿No? Entiendo Vale Vamos para afuera Desbloquear Láser obstruido Hecho Encuentra lo que sea Que esté debilitando Los láseres Vale Me falta Entonces El que está debilitando Este Que todavía Le debe de quedar Algo más por hacer ¿No? Vale Se ha vuelto a hacer De día Podemos quitarnos Esto ya Para no gastar Vale Y por aquí Quedan garrapatas Que aniquilar ¿Verdad? Vale Perfecto Estoy oyendo Alguna que está saltando No sé No sé si Ay Joder Que susto Vale Vamos a probar La mecánica Esta de cubrirnos Pero en principio Esto está Vale Me marcan Por allí O sea Que en principio Creo que tengo Que ir para allá Pero debería Hacerme ya El refugio O sea Que Vamos a ir Pensando las cosas Una a una Y en principio Creo que sería Un buen momento Para Para echarme A sobar Creo yo Porque por la noche Ay Estos son tréboles Yep Vale Cógete tréboles Cuantos más elementos Recojamos nuevos Mejor Vale Tengo sed Y tengo Y tengo hambre Lo del hambre Lo puedo solucionar Porque simplemente Darle esto Vale Ya está Se ha quitado Porque me estaba saliendo Ahí como un indicativo Como que Lo estaba empezando A pasar regular Vale Pues ya están los tres Ya puedo activar esto Madre mía Todo lo que hay aquí Para investigar Que guapo está Vale Recordatorios Unos liaces Vale O sea que Con calma Vale Se ha roto uno de ellos ¿No? Vale Está reventando todo Hasta el árbol Vale Está claro que por ahí Va a ser por donde Va a continuar esto ¿No? Sí Pit Te lo has cargado Amigo Investigar la explosión En el roble Vale Eso va a ser Tomorrow Vamos a Vamos a hacernos Por aquí El refugio Antes de que sea Más tarde Y lo que no me gusta Es que estos son caminos Por los que entiendo Que tienen que venir Las hormigas Porque estos caminos Está claro que Lo ha hecho alguien Y ya os digo Que yo no he sido Vale Vamos a ver Venda Pared Cobertizo Esto es lo que me pedían Vale Vamos a construir El cobertizo Tal que Aquí No sé si son cobertizos De un solo uso Como le pasaba A ver ¿Puedo utilizarlo? El horario de dormir Es de 8 a 6 de la mañana Ah Vale O sea que Que hay un horario Para dormir Aunque esté en mitad De la puñetera selva Genial Vale Vamos a Abrir esto Entonces Y vamos a investigar Más cosas Parte hormiga Que me interesaba ¿Es el parte hormiga O la garrapata O las dos cosas O la cuarcita Vamos a analizar Estos tres elementos ¿Vale? Luego podremos ir viendo El resto Puedo hacer sillas Y garrote de hormiga El garrote de hormiga Ese puede estar muy bien ¿Eh? Vale ¿Qué tenemos por aquí? Garrapata y secada Pelusilla en las rocas Pelusilla en las rocas ¿Qué coño es eso? Vale Y la cuarcita Herramientas para reparar Uh Interesante Vale Y ya no puedo investigar De momento nada más O sea que el tallo de modo este No lo podemos utilizar Vale Vamos a ver entonces Dentro de las cosas Que nos han dado Canasta de recolección Una canasta Que contiene Hasta 20 montones De objetos Viene con tecnología De marcado Para que sepa fácilmente Que contiene Uh Y esto se hace Con hojas de tréboles Que no las he recogido ¿Verdad? Vamos para allá Vamos a ponernos ya Esto Si que reaparecen elementos ¿Eh? Porque el camino este Si que lo he limpiado antes Y necesitaría La gota de agua Aquella que me dejé allí Ah mira Si hay tréboles aquí Ah pues Otro de aquí Vale Tengo sed Vale Hojas de tréboles Perfecto Y la gota de agua Estaba ahí Vale Perfecto Y esa es Esta ¿no? Ha caído Vale Aquí está Perfecto Ya hemos recuperado Un poquito de sed Y podríamos seguir comiéndonos Ongasos De estos Vale Vamos a ver entonces Lo del tema este Que hemos hecho Con los tréboles Voy a coger Algunos tréboles más ¿Vale? Por tener Porque como los vamos a dejar Almacenados No hay problema Es que antes He talado y pensaba Que lo recogía automáticamente Como pasa en otros juegos Con otros elementos Pero esto Claramente No lo he recogido Y se me habrá quedado por ahí Y habrá desaparecido O sea que tampoco voy a ir a por ello Vale Vamos a venir para acá Y vamos a construirnos Un par de cositas más Por lo menos hasta que llegue Hasta que llegue la noche Y me pueda costar Vale Vamos a Producción rápida Producción rápida Producción rápida Vale Y ahora sí Canasta de recolección Construir Nos la vamos a dejar por aquí Vale Vale Y sirve como contenedor Estupendo Venga pues entonces Eh Ah Esto se está caducando eh La carne cruda de polgón Se está caducando Interesante eso Vale Vamos a dejar por aquí Cosas que no necesito Llevar encima O que por lo menos Ahora de momento No me resultan tan interesantes Llevar las tantas encima Y lo que no sé Si contará Van a ser las 8 ya eh Tenemos aquí el reloj Lo que no sé Si en un momento dado Sería también interesante Eh Plataforma para tallos ¿Qué es esto? Una plataforma Sobre la que se pueden apilar Tallos de hierba mala De hierba mala No sé que es eso Ahora lo veremos Vale Vamos a acostarnos Vale Y efectivamente Como pasa en otro juego Nos levantamos por la mañana Y nos ha bajado la sed Y El agua Bueno no que haya bajado Sino al revés Que ahora tengo más sed que antes Vale Hemos recuperado Un poquito de sed Ahí estoy viendo Que hay más agua Seguro que va a haber ahora Algo con lo que Con lo que poder Ir recogiendo agua Para tener por aquí Vale Agua natural Vale Vamos a investigar entonces Cosas Esta sería una Analizado Candelero de mod Deslizante Vale Vamos a investigar también El pulgón Porque Va a desaparecer Dentro de poco Calzado de pulgón Ojo Y Hoja de trébol Poncho de trébol Espinillera de trébol Y capucha de trébol Vale O sea que te puedes hacer equipamiento Con el trébol Uh Interesante Pues Yo creo que va a ser un poco La idea Para el siguiente gameplay Vale Porque llevo 33 minutos Así que Bueno Vamos a ir a investigar De momento Bastante bien Nos estamos asentando Vale Poco a poco Es un survival Ya iremos a investigar En profundidad Más adelante Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao Chao